y ya valió queso la buchona amigos y es que sandra cuevas de verdad yo pensé que ya no me iba a sorprender más pero es que esta mujer cada día supera los límites de la ignorancia de verdad ya no puedo yo con sandra cuevas es que mire ni los sonideros ni los comerciantes ambulantes ni con los dueños de los puestos de comida ni con los adultos mayores ni con los migrantes y ahora déjeme decirle la nueva hay vídeo hay vídeo ahora hasta en contra de las mujeres y específicamente de un grupo de mujeres feministas que con toda con todo el derecho que tienen e incluso y cuando me refiero al derecho es porque se les dio se les dieron los permisos este grupo de colectivas de mujeres feministas simplemente estaban haciendo de manera pacífica venta de productos en la plaza río de janeiro con todos los permisos pero la señora sandra cuevas llegó enfrente de ellas con sus achichincles con policías y por cierto con dos personas que ahorita vamos a hablar de ellos que son porros y que se les tiene identificados como peligrosos llegó las corrió y les dijo que por su seguridad por su seguridad ya no pueden estar ahí porque van a ser violentadas no es broma señores y señores hay vídeo vamos a ponerlo vamos a ponerlo y después vamos a analizar quiénes son las personas involucradas en este que están a un lado prácticamente de sandra cuevas el día de mañana les aviso grávenme bien sandra cuevas alcaldesa de cautemoc a partir del día de mañana no se va a permitir más puestos en la plaza río de janeiro esto por la seguridad y por petición de todas las niñas y niños que vienen a esta plaza tenemos muchos grupos de niños que tienen que estar jugando en otras partes porque esta plaza se está viendo violentada yo les autorice desde hace un año poder vender poder estar en la explanada de la alcaldía de cautemoc pero fueron algunas y después ocuparon este mismo lugar entonces a partir del día de mañana se les avisa no se va a permitir ya más puestos gracias ojos señores señores quiero que ponga mucha atención a la imagen porque mire le muestro específicamente aquí hay dos personas mire estas dos personas que vemos esta que está acá y otra que va a aparecer atrásito también de sandra cuevas son estas dos mismas estas dos mismas personas no sé si observa a ella es la misma que va a aparecer aquí en este vídeo qué pasó en este vídeo bueno nada más para recordar a la gente que este grupo de personas fueron las mismas que fueron grabadas captadas por personas de un de uno de los tantos tianguis y mercados que hay en en la alcaldía cautemoc en donde estaban extorsionando y violentando a los mismos comerciantes no es broma esto ocurrió tal vez usted lo recuerde para quienes no o para quienes no lo sabían ahí está señoras y señores y esta misma pues es la misma persona que estuvo violentando en uno de los tantos altercados que sandra cuevas se ha aventado en contra de cualquier ciudadano siempre y cuando no sea de la alta no sea de la misma burocracia o no sea de la oposición porque la señora buena para agredir ciudadanos pero también buena para sentirse la diosa salvadora de la ciudad de méxico no todavía se atreve esto es uno de sus también ya reconocidos porros de 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 ahí que que siempre están tras de ella y que por cierto cobra cobra dentro de la alcaldía cautemoc que es este mismo que está aquí atrasito evidenciados señoras y señores cuál es su opinión ya debería de hacerse algo en contra de ellos el gobierno de la ciudad de méxico debería de castigarlos y digo no es la primera vez que estos van atrás de ella a hacer el trabajo sucio no sucio cochino tan cochino como las hamburguesas de sandra cuevas porque ay dios mío en su afán de aparentar ser del pueblo mire lo que hizo cómo están familia de la alcaldía cuauhtémoc los saluda sandra cuevas su alcaldesa cómo están familia de la alcaldía cuauhtémoc los saluda sandra cuevas su alcaldesa póngale mucha atención ahí ni la carne señoras y señores ni la carne sabe cocinar imagínese imagínese qué puede hacer con una alcaldía y cuando digo no sabe cocinar no lo digo desde un plano machista de que las mujeres son las que tienen que cocinar a lo que me refiero es que la señora la señora se anda presumiendo como una una persona que apoya a los ciudadanos a los comerciantes que venden dentro de la alcaldía cuauhtémoc y que muchos de ellos son puestos de comida que ya son muy tradicionales en algunos de los lugares de la alcaldía cuauhtémoc pero la señora cuando quiere verse pueblo cuando quiere verse como la que sabe de esto ahí está hace el ridículo al final de cuentas de nada le sirven esos vídeos promocionándose que le salieron mal si todos tenemos este tipo de grabaciones que quedan señoras señores quedan 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 benditas sean las redes sociales aquí están las muestras ahí está como no apoya a las mujeres como no apoya a los adultos mayores como no apoya a los tianguistas a los comerciantes a los vendedores en los mercados a la cultura al arte a los murales que fueron borrados murales históricos que fueron borrados por parte de sandra cuevas y a qué se dedica sandra cuevas bueno a tratar de hacer una campaña en contra de claudia sheinbaum o en contra de la 4t mire lo bueno es que ya le cayó la voladora ahora sí que valió que eso valió que eso sandra cuevas y ya analiza el instituto electoral de la ciudad de méxico sancionar a sandra cuevas y al pan por la propaganda negra contra claudia sheinbaum recuerde usted toda esa propaganda que se le encontró en una de las oficinas y que ella dijo no 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 eso no es de nosotros y que al final terminó reconociéndolo en un vídeo diciendo sí 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 y qué tiene de malo no más nosotros estamos diciendo lo que pasa en la ciudad de méxico bueno entonces sí o no señora lo admitió hay vídeo está grabado esto tiene que ser a las ya fuerzas sancionado vamos a leer un poquito lo que dice acá uno de los expedientes está relacionado con la presencia de paquetes con panfletos y mantas con propaganda política encontrados en la dirección general de desarrollo social de la alcaldía cuotemoc en enero pasado por lo que el instituto investiga el presunto uso indebido de recursos públicos para su elaboración resguardo y posible distribución el sobre los hechos el responsable del área de comunicación social de la cuotemoc carlos velasco confirmó que dicha propaganda sí corresponde a la alcaldía y que la dirección a su cargo es responsable de las publicaciones entonces mire más más que embarrado están pero le vuelvo a repetir la señora se quiere hacer la santa palomita y publicó este vídeo publicó este vídeo haciéndose la blanca palomita sandra cuevas la la señora que no toca ni rompe ni siquiera un vasito de cristal buena tarde familia de la alcaldía cuotemoc y del resto de la ciudad de méxico los saluda sandra cuevas su alcaldesa me encuentro regresando de haber visitado una escuela en nuestra demarcación quiero decirles que todas las semanas me dedico en ciertos horarios a estar visitando escuelas primarias secundarias para mí es muy importante seguir cerca de todas y todos ustedes porque por levantar todas las necesidades que hay en nuestra demarcación hace falta mucho trabajo en territorio hace falta atender muchos temas que a lo mejor no nos tocan no nos tocan como gobierno local no nos toca pero siempre le digo yo a quien se acerca conmigo atiendo voy a atender voy a resolver el problema la necesidad por la que ustedes se acercaron a mí y ahí está la salvadora la super heroína que necesitaba todo méxico sandra cuevas que dice que tiene que hacer la chamba de otros para promocionarse no básicamente sandra cuevas diciendo que va a las escuelas a tratar de apoyar a las niñas y a los niños sandra cuevas no recuerda que hace un año poco menos de un año tanto ella como sus colegas de las otras alcaldías y de la actual oposición se la pasaron criticando las becas para los niños y las niñas las becas de educación para para los pequeños que están en la primaria estaban en contra y ahora resulta que quieren ir a apoyarlos son unos santos son unos samaritanos sí como no lo que sí es que ya la ven como la nueva candidata ya la ven como nueva candidata vamos a ver lo que dice santiago creel de ella no sé a sandra cuevas sandra tú gobiernas y bueno ahí echándole porras a sandra cuevas usted qué opina cree que la pongan para candidato a la ciudad de méxico o va a ser margarita o va a ser kenia o va a ser lilio o va a ser xochitl o va a ser sabe cuántos que ya salieron de ahí del hoyo su opinión es muy importante yo la leo en los comentarios hasta aquí voy a dejar el vídeo recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba comparta este vídeo para que llegue a muchísima muchísima más gente yo me despido amigos mi nombre es víctor villalpando esto fue política para la banda ahí nos vemos en otro vídeo a la forma 3 saluda i 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